Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy voy a volver a tocar el juego The Binding of Isaac Reveal. Bueno, con el mod Anti-Bear. No sé si lo he pronunciado bien, disculpen mi inglés, ¿ok? Y bueno, quiero tocar más que todo el modo cooperativo, ¿ok? Para poder jugarlo con los amigos en modo local, o sea, en la misma pantalla con un gamepad genérico, el cual yo tengo ahora mismo, que es este de aquí. Está ya conectado, ¿ok? Lo bueno es que el juego reconoce el mando sin necesidad de algún emulador y eso, la verdad, está genial. Pero hay un detalle en lo que es configuración para que reconozca el juego, ¿ok? Y hay otros detalles que vamos a verlos también. Para empezar, les quiero mencionar que el juego, o bueno, el mod, el Anti-Bear directamente funciona con el juego, el Revear. Yo lo he probado con el AsterBear y no lo reconoce, ¿ok? Y no lo reconoce. Así que yo les sugiero, yo les recomiendo que si quieren probar el mod, entonces simplemente no se hagan bolas, no se ahoguen en un vaso de agua y directamente utilicen el contenido que les voy a compartir del juego de Revear. Esto funciona como en un video anterior, porque este es el tercer video que hago del mod. Enseño cómo poder jugar este mod para los que han comprado el juego original. Pues simplemente es la única forma, los pasos son correctos y a muchos les ha funcionado, pero algunos me dicen que no. Eso es muy extraño. Así que voy a tocar de nuevo el modo de instalación en lo que es este NoStream, ¿ok? Bien, acá está el mod, el cual me lo he descargado directamente de la página oficial de quienes hicieron el mod de Anti-Bear. Ok, que también lo voy a compartir en un enlace aparte, por los que quieran o si no, lo puedes descargar directamente, lo puedes descargar directamente de la página oficial, ¿ok chicos? Bien, a veces las palabras, las letras se me van, no sé dónde. Este, bien, vamos a empezar a descomprimir con el programa WinRar. Si tú no lo tienes, pues vas a su página oficial, winrar.es, vas a la sección descargas, lo descargas, lo instalas y si ya lo tienes pues odias esta parte y directamente te vas al archivo, clic derecho, extraer aquí. Voy a descomprimir el mod y también voy a descomprimir los dos juegos, o sea, el juego con la versión de Raider y la otra que es la versión que viene ya con la expansión a servir para probar, para que vean si funciona o no funciona con la expansión. Ok, chicos, estoy haciendo un vídeo después de días, ¿ok? Estoy colocando vídeos más que todo que yo tenía, que había borrado del canal, que no sé qué me pasó, que los borré, estuve loco, pero bueno, no importa. O sea, he estado actualizando, un ratito estoy dejando un poco lo del tutorial para decir que he estado actualizando mucho, mucho la página web, ¿ok? Hay mucho contenido que pueden verlo, ¿ok? En la página pcmin.com slash juegos y pueden ver el contenido y disfrutarlo, ¿ok? Hay muchos juegos en cooperativo local que he subido. Bien, seguimos. Este, pues nada, ya tengo el juego, el Asterbird y el juego Raider, ¿ok? Acá está el mod, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a probar primero con la versión de Asterbird. Vamos a entrar al mod anti-bird, vamos a la carpeta files, ¿ok? Vamos a la carpeta files y copiamos todo este contenido, ¿ok? Lo copiamos, nos vamos atrás, nos vamos a la carpeta del Asterbird y lo pegamos ahí, ahí mismo, adentro. Lo pegamos, no nos dice nada de reemplazar, simplemente copiamos, ¿ok? Ahora vamos a ejecutar la aplicación que se llama, igual que el juego, ¿ok? Le ejecutamos, por cierto, este contenido yo les estoy compartiendo, obviamente tienen que probarlo con este contenido, ¿ok? Si ustedes tienen alguna otra versión, lo pueden probar, pero yo les sugiero que prueben con el contenido que yo estoy compartiendo, que estoy usando en este video, ¿ok? Ejecutamos la aplicación, esperamos un momento, se va a abrir la ventanita de juego, ahí está, la voy a mover para acá. Bien, voy a bajarle el volumen un momento, chicos, al juego, obviamente. Listo, si se dan cuenta, no detecta el mod, no detecta el mod, entonces, pues, no funciona, o sea, no detecta el mod. Lo voy a cerrar, me voy a ir atrás, y ahora lo que voy a hacer es copiar nuevamente el contenido de la carpeta files, del mod, del anti-bird, a la carpeta del juego revir, ¿ok? La versión de revir, lo copio de la misma forma, ¿ok? No me pide reemplazar, ahora bajo, busco la aplicación que se llama igual que el juego, le doy doble clic, ¿ok? Le doy doble clic, ahora ya estoy agarrando el mando, porque voy a probar ya lo que es, ahí está. En la parte izquierda superior ya aparece el nombre anti-bird, entonces, ya con esto, ya estoy, ya simplemente reconoce. Ahí está, reconoce la primera, esto es muy sencillo, chicos, es muy, muy sencillo. Solamente es descomprimir, copiar, pegar, nada más, así de simple. Y listo, este, el juego está en inglés, ¿ok? Hay una versión en español que yo le he colocado, que también la voy a ver en la descripción del vídeo, por los que quieren el juego en español. No sé si traduce lo que es el mod del anti-bird, pero sí traduce el juego base, ¿ok, chicos? Bien, este, si por ahí tienen algún error con la versión en español, prueben con la en inglés, ¿ok? Porque es la que estoy probando en este vídeo. Bien, ya estoy aquí, ahora lo que voy a hacer es, este... Uy, ¿qué hice? Ah, ya. Bien, lo que voy a hacer es entrar, y si tú quieres configurar un mando para jugar con tu amigo, pues, obviamente, tienes que haber conectado el mando antes de entrar al juego, como yo ya lo tenía puesto, ¿ok? Ya lo tenía conectado. Este es mi mando, mi Gamepad genérico, mi Justit, que no me ha costado más de 3 dólares, ¿ok? Es algo muy básico que me sirve. Mientras no se te caiga, te va a durar. Así de simple. Vale, ok, bien, me voy a opciones, me voy a controls, y acá está, ¿no? El teclado y lo que es el mando genérico, ¿ok? Ahí está. Ahora, voy a ponerlo por defecto, ¿ok? Voy a ponerlo para defecto, porque yo ya lo he configurado, ¿ok? Yo ya lo he configurado. Ahí está. Así de plano, ¿ok? Directamente te va a salir cuando tú entres al juego este mensaje de aquí, ¿ok? Te está diciendo que el mando no ha sido configurado porque no ha sido detectado correctamente. Entonces, lo tienes que configurar tú manualmente. Entonces, acá tenemos el teclado, el Gamepad genérico. Entramos. Y vamos a configurar el mando, que es la línea donde estoy moviendo acá el triangulito, ¿ok? ¿Por qué esa línea? Porque el teclado está en la línea derecha. Entonces, yo voy a configurar la línea de aquí, ¿ok? No la de acá, sino la de aquí. Bien. Tú puedes configurar como tú quieras, ¿ok? Entonces, yo acá le voy a poner, voy a posicionar Enter para arriba, Enter, abajo, izquierda, derecha. Y acá lo que es, le voy a poner el análogo, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y acá, bueno, acá tú le pones los botones que tú quieras. Solamente lo estoy haciendo para probar, ¿ok, chicos? Listo. Y acá el mapa, le voy a poner los otros botones y los botones siguientes. Ahí está. Listo. Perfecto. Ya está configurado lo que es el mando. Bueno, retrocedo. El teclado obviamente ya está configurado. Retrocedo. Retrocedo. Y ahora me voy a ir a donde dice Nuevo Juego. Escojo cualquiera, ¿ok? Cualquiera. Bueno, el único que puedo escoger porque los demás están bloqueados, ¿ok? Listo. Ahí está el personaje. Lo muevo con el teclado, ¿ok? Lo muevo con el teclado. Ahora, si yo quiero, si yo quiero unir a un jugador, entonces lo que voy a presionar es la tecla. Eso me faltó decir, ¿no? A ver, un ratito. Primero voy a hacer lo que funciona, ¿ok? ¿Cuál era la tecla? Ah, ya. La tecla 10 y yo le había puesto el Start, ¿ok? Ahí está. Ahora, lo que he notado aquí, chicos, es que directamente no funciona el de aquí. No sé por qué. Porque cuando lo escojo, se sale del juego, ¿ok? Se sale del juego. Pero cuando escojo este, funciona normal. Por ejemplo, lo voy a coger. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está. Estoy con el mando y el otro está con el teclado, ¿ok? Está con el mando, con el teclado. Y funciona de maravilla los dos. Ahora, me voy a salir del juego. Voy a entrar nuevamente al juego. ¿Ok? Voy a entrar nuevamente al juego. Y el botón 10, ¿ok? Yo le había dado el botón 10. Quiero ver cuál es el botón, ¿ok? Eso me confunde. Quiero ver cuál es el botón con el cual yo escojo el osaco para que me salga el personaje, ¿ok? Voy a ir a opciones, controls, acá, botón 10. Le di botón 10. Ah, acá, acá, el que dice pause, join, o sea, pause y entrar. O sea, con ese botón, tú activas lo que es este, activas lo que es este, el otro player en lo que es local, ¿ok? Ahí está, ya está configurado y todo. Bueno, yo creo que no hay nada más que decir. Lo otro que te puedo decir es que tengas todos los programas necesarios. Los UBS Redis, los Framework, para que no tengas problemas al ejecutar el juego, ¿ok, chicos? Ah, bien, este... Ay, 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 bueno, este... Y pues nada, que cumpla los requisitos del juego y lo otro es que le des like al video. Espero que te haya gustado este video, espero que recomiendes el canal y el contenido a tus amigos. Estoy subiendo, tratando de subir contenido que ayude, ¿no? Siempre es mi intención que ayude. Y no te olvides de visitar la página pcmin.com slash juegos, donde vas a encontrar contenido exclusivo. Cualquier duda, consulta, pedido en especial, déjame un comentario. Yo lo estaré revisando a la brevedad, ¿ok? Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.